La sorprendente reacción de la reina Leticia provoca un tsunami en Marivent. Pasadas ya las elecciones generales y cerrada la agenda de compromisos oficiales por el momento, la reina Leticia y el rey Felipe se aprestan, junto a sus hijas, a pasar unos días en la residencia de verano de Marivent, en Mallorca. Allí ya les está esperando la reina Sofía quien, como todos los veranos, ha sido quien ha dado el pistoletazo de salida a la temporada estival para la familia real. Este año, además, los días en Mallorca resultarán especiales pues será la primera vez en mucho tiempo que la emérita se reúna con sus ocho nietos, algo que le hace mucha ilusión. Y si bien a la reina Leticia no le ha caído muy en gracia la idea, parece no haber opuesto demasiada resistencia a que sus hijas participen de tal encuentro. Lo que no está muy claro es si el rey Felipe y la reina consorte se cruzarán en Marivent con la infanta Elena y la infanta Cristina o si, como han señalado algunos medios de comunicación, las hijas de la reina Sofía dejarán a sus hijos, y se marcharán a la llegada de los actuales monarcas. ¿El sueño de la reina Sofía cumplido? Este ha sido un año muy especial para la reina Sofía pues en enero perdió a su hermano varón, Constantino de Grecia. Y, si bien en el funeral estuvo toda la familia casi al completo, justamente faltaron la princesa Leonor y la infanta Sofía. Quizás sea por eso que la reina Leticia y el rey Felipe han transigido en que sus hijas se incorporen a la reunión de primos en Marivent. ¡Suscríbete al canal!